Hola, durante los encuentros sexuales se te hace a veces un poco complicado en tener más sensibilidad y potenciar esa zona tan erógena, pues te voy a presentar un producto que te va a encantar. Se llama XXL Spray For Men. Este vendría siendo el spray, muy fácil de utilizar, este atomizador, contiene extracto de ginkgo, también tiene excelentes propiedades para el cuidado de la piel, gracias a que también tiene aloe vera y al de panthenol, que estos, todos los componentes ayudan a intensificar los sentidos y por consecuente potenciar el orgasmo. En las instrucciones nos dice que se recomienda como complemento ideal la crema XXL para hombres de hot. ¿Cómo se aplica? Pues el spray XXL deberá aplicarse durante un tiempo, una vez al día, en pequeñas cantidades en todo el pene y masajearlo bien. Esto hará que la piel lo absorba y entonces así puedas sentir los efectos que tiene este spray, ¿no? Y los contenidos naturales que tiene. Tiene 50 mililitros, entonces esto te da pues para muchísimos encuentros sexuales y es lo mejor que puedes conseguir para potenciar tus sensaciones y dejarte llevar por el placer. Y bueno, espero que te haya gustado este vídeo, recuerda darnos like y suscribirte en nuestro canal de youtube para que no te pierdas reviews de este producto y muchos más. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!